La verdad es que luego de, no sé, 25 obras previas, cuando empecé a escribir la novela original, fue la primera vez en mi vida que mientras escribía pensaba en hacer la película. Es decir, ya tenía la idea, quería hacerlo, pensaba que el tema era importante transmitir al mundo a través de una película y no solo a la novela, que es posible evitar la extinción de una especie. Porque como todos sabemos, el oso de anteojos es una especie amenazada y ese era el primer caso de una osa de anteojos que había sido rescatada y reincorporada exitosamente a su medio natural. Y pensé que la novela puede tener un alcance, por supuesto, me gané el Prima Nacional Ambiental con ella, pero quise ir más allá y cuando tuve la oportunidad y lo hablé con Eduardo Schultz, que es el director de la película, con quien había hecho películas antes, dijimos vamos a hacerlo. Y eso fue hace dos años y ahora estamos a puertas de estrenar la película. La película ha sido 100% producida en Perú por peruanos. Obviamente hemos usado la última tecnología disponible que hemos adquirido, pero todo el arte, el talento que está detrás de la película, dirigida por Eduardo Schultz, es 100% peruano. Quienes además han sido parte de un esfuerzo por borrar nuestra huella de carbono. No sé si ustedes saben, pero esa es la primera película, Climate Positive. Es decir que no solo hemos borrado la huella de carbono que ha generado la película, la producción de la película, sino hemos, a través de un programa de sembrado de árboles con nuestros principales socios y patrocinadores, hemos logrado que el impacto total de la película en el medio ambiente sea positivo. Y eso es importante porque también es un logro para el Perú. Tenemos la marca Perú en la película y eso también demuestra el potencial que tiene esta industria, esta industria creativa, la nueva economía naranja, que puede convertirse en la nueva frontera de las exportaciones del Perú. ¿Qué es lo que espero? Lo primero es que, número uno, los peruanos tomemos conciencia de que la osa de anteojos es un animal endémico del Perú. Somos el país que más osos de anteojos tiene. Quedan alrededor de 15.000 repartidos en la costa occidental de América del Sur y los Andes y la selva alta de América del Sur. Pero el Perú es el país que más osos tiene y muy pocos peruanos son conscientes de esto. La osa de anteojos tranquilamente podría estar en el escudo nacional en lugar de la vicuña. Y creo que esta película puede servir para que los niños sobre todo y los adultos tomen conciencia de que es una especie peruana que está amenazada y que hay formas de rescatar estos osos que vienen siendo maltratados en circos o muchas veces cazados furtivamente como si fuera un deporte y rescatarlos, llevarlos a un centro de rescate como es el centro de Chaparrí y además reinsertarlos exitosamente en su medio natural. Milagros, Milagros de verdad, hoy es bisabuela. Es decir, ya han habido tres generaciones después de ella de osos que han nacido de una osa que fue rescatada y reinsertada en su medio natural. Es una historia fabulosa y yo creo que, siendo real, espero que contribuya a generar conciencia sobre este tema. Bueno, los invito a partir del 27 de julio en todos los cines del Perú, próximamente en otras partes del mundo, pero como es una película peruana la vamos a estrenar en el Perú. Y los invito a disfrutar de la película, a engancharse con ella, con el libro de la película Milagros 1-2 Extraordinaria, con todo el merchandising que hay. La osita, además, las ventas de la osa, tienen dos fines importantes. Uno, parte de la venta está yendo como una donación al centro de rescate de osos de Chaparrí y parte está yendo a Vidahuasi, que es un hospital para niños con cáncer en el Cusco, donde van todos los niños con cáncer en el Perú y tienen la oportunidad de tener las atenciones que podrían tener en un hospital en Lima, con la diferencia de que allá sus padres se pueden quedar con ellos, lo cual no es posible en ningún hospital de Lima. Es una obra social y además Vidahuasi ha decidido que, luego de que acabe la película, Milagros se va a ir a vivir a Vidahuasi y ahí va a permanecer por siempre. ¡Gracias!